Muy buenos días, muy buenos días la República Dominicana, buenos días país, buenos días el mundo, ya estamos aquí en su espacio análisis en pantalla, Telecable Compostela Canal 3, La Gran Diferencia Asuana. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía, este programa estaría en el aire. Llegamos gracias a Agua Buena, el agua de Grandes Ligas, agua buena, el agua que llegó para quedarse. Igualmente llegamos gracias a la funeraria Nueva Luz, funeraria Nueva Luz, está ubicada en la calle Nicolás Mañón, casi casi esquina 16 de agosto, funeraria Nueva Luz, para ese momento difícil de la vida. Gracias también a Cofeproca, tu mano amiga, Cofeproca, tu mano amiga, estamos ahí, en la ubicación de la Barra Tolomé Oligario Pérez, casi casi esquina 16 de agosto. Es ahí donde está la cooperativa más grande del país, la tenemos aquí que es Cofeproca, tu mano amiga. Cofeproca es una cooperativa de familia y una cooperativa que siempre te da la mano. Cofeproca, Bartolomé Oligario Pérez, usted puede llegar también a la calle 16 de agosto, esquina Bartolomé, y ahí está Cofeproca, tu mano amiga. Cofeproca, sucursales, en la misma dirección de la Barra Tolomé Oligario Pérez, pero frente a frente al histórico Parque 19 de marzo. Cofeproca, tu mano amiga, sucursales, en los proyectos y en las guanábanas. Cofeproca, tu mano amiga. Igualmente, le damos las gracias a todas las personas que nos hacen sentir bien y que por lo menos confían en que nosotros, desde aquí, hacemos un buen trabajo. Para eso estamos, para servirle a cada uno de nuestros amigos televidentes. Mírense, Almado, en Azoa, de Compostela, igualmente en los parajes, en municipios y demás, dándole seguimiento a este programa, gracias a Telecable Compostela Canal 3, la gran diferencia a Suana. La gente dándole seguimiento bien de cerca, porque la gente no es tonta, la gente sabe dónde deben de seguir a este programa. Usted le da en el canal 3, ahí estamos nosotros. Si estás en Baní, usted busca el canal 30, ahí estamos nosotros. ¿Eh, Gaby? En el 30. Y en San Cristóbal también. Me dice el director que estamos en San Cristóbal y en Baní en el canal 30. Pero en Azoa estamos en el canal 3. Ya la gran mayoría de los municipios, de los distritos y parajes están con nosotros todo el camino, que es lo importante. Y decirle también a nuestros amigos televidentes que ya se acabó el problema de que el internet que tengo en mi casa no funciona, que el internet que tengo en mi casa tiene dificultades, que el internet que tengo en mi casa no es rápido. Eso ya terminó. Digetel de Compostela, de Telecable Compostela tiene el internet más rápido. El internet más rápido. también tenemos fibra. También tenemos fibra. Todo eso usted lo busca ahí al ladito donde está Azo Dema, está las oficinas de Telecable Compostela, Digetel, para que usted busque el combo completo, pero también lo que a usted le gusta. Deje de decirle a la vecina, vecina, préndeme su señal, vecina, no está llegando, porque todo eso, todo eso es internet que aparece por ahí tiene una flojidad gratisima. Entonces, nosotros tenemos fibra, fibra de la mejor, pero aparte de eso, el internet más rápido y todo eso, todo, todo lo que estamos mencionando es a un precio comodísimo. Vaya y compruebe. Cuando usted vaya a pagar la señal de Telecable Compostela, entonces usted va y solicita también si no tiene su internet, vaya y solicítelo para que ustedes vean cómo las cosas van cambiando y no va a tener que estar llamando al vecino para que le dé la señal o le dé la clave del internet, porque la gran mayoría no reúnen las condiciones que tiene el internet de Telecable Compostela y un precio barato, tenemos el doble, tenemos el triple, ya bien, el doble y el triple está en Telecable Compostela en lo que se llama internet, es lo más rápido, el doble, el triple, tenemos el jorron, tenemos de todo, el combo completo, vaya y compruebe, haga como yo hice, que ya también me metí en la moda y el que se mete en la moda siempre está joven, haga como hizo el Gaby, que bien temprano tiene su internet en su casa y ya no tiene que estar llamando a Orlando, Orlando, préstame tu señal, Orlando es el papá de él, Gaby, ya tú te metiste en la onda, ¿eh? Ah, me dice el Gaby que está metido en la onda también, del internet de Telecable Compostela es el internet más rápido, tenemos el doble, el triple, el jorron, tenemos de todo, esto que lo digo aquí también lo digo por radio y es porque sabemos lo que estamos anunciando. Miren, las cosas de este país son cosas que son muy especiales. Hoy estamos a 30 de noviembre es el último día de la temporada ciclónica. 30, sábado 30 y también el mes finaliza. Mañana domingo estaríamos a primero arranca la parranda navideña, ni arranca diciembre. Entonces, a terminar lo que es la temporada ciclónica, uno se pregunta y le preguntarían a ustedes parte de sus familiares más cercanos o vecinos que la temporada ciclónica finaliza, pero sí finaliza porque es la fecha de finalizar, pero no se lleven de eso. No pueden ya estar flotándose las manos y decir, ah, ya salimos de esto. No. Muchas veces finaliza la temporada ciclónica que es el día primero de junio hasta el día 30 de noviembre. Porque luego de ahí son muchos los ciclones que han venido en años atrás luego de que la temporada ciclónica disque finaliza. vamos a continuar recibiendo aguaceros va a seguir lloviendo vamos a continuar no se sabe hasta cuándo recibiendo agua desde el cielo y eso es parte también de la temporada ciclónica porque es muy raro en pueblo como el nuestro como Azua de Compostela donde está situada la mejor señal de televisión que es Telecable Compostela en Azua está lloviendo todos los días y más ahora que estamos anunciando a través de programa lo que va a continuar las lluvias y cuando llueve así es que la temporada ciclónica aunque haya finalizado hay que tener mucho cuidado porque los daños que pueden venir y los daños que pueden causar los aguaceros pueden tener nuestra familia nuestro vecino la agricultura daños irreparables entonces hay que cuidarse uno y como dije que en años pasados terminaba la temporada ciclónica pero continuaban los aguaceros y venían más ciclones porque la historia está ahí escrita y lo dice bien claro cuántos ciclones vinieron luego y acabaron prácticamente con parte del país hay que tener cuidado los que viven en río los que viven al lado de río de montaña donde prácticamente hay cañadas cerca de su vivienda tienen que cuidarse porque aunque usted escuche lo que escuche tiene que escuchar los temas los análisis las informaciones que se suministran a través de los medios radiales y televisivos nunca se lleve de canto de sirena de algunas personas que no están facultados para dar informaciones sobre lo que es la temperatura lo que es el tiempo lo que es la temporada ciclónica hay profesionales en esa área pero aparte de eso están los medios para que usted siga a través de los medios todas las informaciones sobre el particular hay que tener mucho pero mucho cuidado con la temporada ciclónica otro tema que quiero abordar en el día de hoy este tema es algo que que está sonando en lo que es el ambiente de de la política y voy a referirme en este preciso momento a la situación del PRM en lo que es los candidatos o los aspirantes a ser candidato a la presidencia para el 2028 de la preferencia del pueblo y especialmente la preferencia del PRM no se sabe cuántas personas están inscritas en este preciso momento pero no todo el mundo está preparado y muchas veces se inscriben por el figureo porque a muchos de ellos nadie lo conoce ni tampoco los números le dan para escogerlo el PRM para ser candidato para el 2028 hay un joven ahí con una trayectoria extraordinaria y si el PRM vuelvo a reiterar si el PRM no opta por la escogencia de David Collado un joven preparado pues diputado alcalde y es para mí el mejor funcionario que tiene el gobierno de Luis Abinader es David Collado en lo cuanto o a lo que es el turismo todo el mundo sabe como el turismo ha ido avanzando a través de esa gran dirección de ese flamante caballero ese flamante político que ha gozado y está gozando y seguirá gozando del cariño y el respeto de los dirigentes y simpatizantes del PRM creo que en las manos del PRM está la decisión de que después de Luis está David y creo que sería el candidato del PRM para el 2028 sin lugar a dudas porque los números así lo dicen los números no mienten y cuando una gente se mantiene en la preferencia del gusto del cariño del respeto de esa base del PRM y del pueblo es muy difícil pero muy difícil de que se le acerquen a los números de David Collado que sería el candidato del PRM y luego de ahí el pueblo dominicano sabrá cómo votar pero el pueblo tampoco es tonto creo que el pueblo hace su evaluación y le darían el voto a a David Collado sin lugar a dudas esto lo digo porque estoy viendo tanto a nivel de ASWA y a nivel nacional nosotros caminamos de pueblo en pueblo muchas veces vamos al parque vamos a la banca de pelota vamos al mercado vamos a las iglesias vamos donde es nuestra familia y uno como comunicador siempre trata de tomar el pulso políticamente en los diferentes partidos políticos pero ahora ahora mismo si usted habla del PLD ellos están ahí en veremos no se sabe cuándo que van a lanzar su candidatura si usted habla de la fuerza del pueblo hasta ahora no ha lanzado quién sería el candidato ahí no va a hablar de eso de candidato ahora porque muy temprano igualmente en el PLD pero en el PRM ya se han adelantado esta gente entonces el tema obligado en los programas es hablar del PRM lo que le espera para el 2028 y escucho en los barrios escucho en los pueblos en diferentes lugares que David está muy pero muy muy aposicionado quiero también en el día de hoy quiero en el día de hoy escuchen bien mis amigos televidentes seguir dándole seguimiento a situaciones que se están presentando en el sistema educativo da pena da vergüenza de que uno como padre uno como padre oigan bien está depositando confianza en algunos que otros profesores o profesoras usted quiere que sus hijos reciban el pan de la enseñanza en el sistema educativo también nosotros como padres tenemos que jugar el rol de ser buen padre porque es lo que nos toca a nosotros da la educación disciplina a nuestros hijos en nuestro hogar y ya fuera del alcance a nosotros están los profesores y profesoras que vienen siendo los segundos padres de ellos porque son la gente que tienen que darle la enseñanza la educación de que mañana ellos puedan llegar a ser grandes profesionales pero la historia es diferente la historia se sigue repitiendo todos los días y por eso yo me pregunto ¿en quién vamos a confiar? miren lo que está sucediendo a cada momento una profesora con un alumno de novio que un profesor viola a una menor de edad calamba y esa es la educación que estamos recibiendo nosotros esa es la educación que se le están dando a menores de edad creo que no ahí en San Pedro Macorís se ha desatado se ha desatado un lío con una situación de un profesor de otra menor de edad pero también en San Pedro de Macorís dos profesores violaban o violaron o violaron o lo tuvieron que 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 una conserje que ya se cansó de ver que esas niñas esos dos profesores la estaban violando supuestamente tuvo que dar la voz de 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 para poder descubrir eso porque lo que se maneja es que se estaba pagando hasta un millón de pesos para que eso se callara le fueron a hacer propuesta a los padres de esa niña para que eso se quedara se quedara así de los dos profesores en el día de de ayer o de hoy ya supuestamente según la lo 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 conocimiento que tengo según la información que tengo lo despacharon para su casa una medida eh diferente a la que uno esperaba yo esperaba de que este profesor lo iban a condenar con 10 o 12 años o 15 años lo mandaron para su casa una medida monetaria una medida que no puede salir del país de una medida que tiene que ir a firmar un libro y ya o sea caramba y en que país estamos y por ahora está suspendido de ir a la escuela a impartir docencia pero nada eso se queda así ahorita ese joven estaría de nuevo dando clase a la gente a los niños y va a seguir haciendo lo mismo ¿por qué? porque la primera vez no lo ha castigado como debe hacer entonces estamos esto está caminando pero muy pero muy mal creo que el país necesita el país necesita de nuevo ingrediente educativo porque como digo una cosa digo la otra usted se para en el frente de cualquier escuela de su pueblo porque este canal se ve a nivel nacional e internacional estamos en Baní en San Cristóbal ASUA y también por la nuestra plataforma triple W ASUA TV ahí estamos también nosotros para el mundo entonces hay alumnos de los dos géneros que ustedes lo ven cuando salen de la escuela con un pantalón en el suelo también cuando salen de la escuela salen con unos benditos reguetones bailando y hasta peleándose por enamoraditos entonces la educación no está caminando bien porque no hay respeto no hay amor no hay nada y no se no se sabe cuando vamos a detener este sistema de no haber respeto al pan de la enseñanza es muy lamentable pero muy lamentable por eso muchas veces nosotros tenemos que inscribir a nuestros hijos a los nietos en colegio privado porque también eso hacen los profesores que sus hijos no lo inscriben en las escuelas lo inscriben en un colegio para garantizarle el pan de la enseñanza porque las escuelas cuando dicen que no hay clase duran hasta dos meses los profesores en su casa cobrando y el niño perdiendo clase entonces usted lo inscribe en un colegio el que puede y tiene a su hijo o a su hija garantizado o garantizada con una buena educación y el respeto de los profesores de los colegios que es muy difícil que aparezca un escándalo en esos tipos de educación porque se respeta creo que sí Gaby vamos corte son las 11 y 31 luego regresamos con el número 1 de fin de semana la visita ya volvió ya volvió tu navidad volvió la visita a los comedores económicos con más de 10 millones de almuerzos y cenas navideñas sin costo para ti y tu familia en esta navidad y más de 400 mil raciones crudas para compartir lo que queremos con quienes más queremos busca más información en presidencia punto gov punto de gobierno de la república dominicana la cooperativa cofe proca pilar de la economía solidaria en asua lanza su producto cofe proca microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5 mil hasta 50 mil pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809 521 3007 o el 809 284 2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en asua en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva pofe proca tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en asua ay ma cambia esa novela cambiar sabes tu lo que es cambiar cambiar es saber que puedes tomar el mejor café no el mismo que todos toman perfección nuevo café es tiempo de tomar otro café entonces cuéntame a quien le vamos a invitar a esta noche buena oh miguelina la vecina carlito capicúa margarita y jose carmencita lara gertrudis gómez y la familia jesús victoria y su esposa abro puertas y ventanas ya vuelve tu navidad en la calle está sonando con las ferias de Inespre la brisita alcanza para todos aprovecha los combos navideños para que en tus almuerzos y cenas junto a tu familia no falte nada en noche buena ubica la feria más cercana para compartir lo que queremos con quienes más queremos más información en presidencia.gov.do ya vuelve tu navidad gobierno de la república dominicana bueno ya estamos en el aire gracias a ustedes que nos dan seguimiento todos los sábados como lo digo por la emisora también lo digo por acá por este programa que es el número uno de fin de semana estamos completamente dándole los precios más cómodos a cada uno de ustedes en telecable compostela divietel se volvieron locos con los precios más bajos y más baratos del mercado tenemos el internet más rápido el internet que le llega a los demás en su hogar con la rapidez más rápida que todos es el doble o sea damos el doble y el triple de velocidad por el mismo precio oigan bien el doble y el triple de velocidad por el mismo precio de su internet con eso no se inventa usted sabe lo que es que a usted le van a dar el doble y el triple de velocidad por el mismo precio pero eso es una ganga con eso no se inventa el doble y el triple oigan bien eh Gave 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 al favor ve acá al favor date una vueltecita Gave mira tómame esto aquí mira ven que este programa es vivo no hay problemas grábame grábame lo que voy a decir aquí que lo voy lo voy a subir lo voy a subir ahora mismo voy a subir eso lo voy a subir dije yo para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo yo soy responsable de lo que voy a decir ahora mismo usted me dice Gave cuando puedo comenzar lo voy a subir a las redes lo que voy a decir ahora mismo el Gave está preparado ahí un momentito Gave está preparado atención atención a los amigos televidentes igualmente a los amigos que me siguen por la estación radial expreso 104.7 lo que voy a decir aquí estoy los sábados de 11 a 12 y en el expreso 104.7 de lunes a viernes de 5 a 6 y yo me lo gozo este comercial me lo gozo gozado digitel de telecable compostela tiene el internet más rápido de la bolita del mundo también te dan el doble y el triple al mismo precio no esté llamando al vecino la vecina al amigo que te dé la señal o que te preste la señal que te dé la clave no, 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 no digitel está ahí al lado donde está Sodema ahí está las oficinas de telecable compostela vaya y compruebe dígale que lo estoy mandando yo al Cisilberio le vamos a dar el doble el triple el honrón al mismo precio no lo piense dos veces y haga como yo hago como hacen mis hijos como hace mi esposa como hace mi familia que tienen el combo completo a un precio baratísimo hermano compruebe y verás telecable compostela digitel la mejor señal con fibra para que usted no coja más lucha he dicho caso cerrado bye miren entonces yo me lo gozo este como si yo me lo gozo voy a verlo voy a dejar grabado aquí yo me lo gozo eso como se lo gozan ustedes a un precio comodísimo no inventen eso miren entonces yo quiero decirle a ustedes también que este programa llega a nombre de esta de esta chulería mira de agua buena el agua de grandes liga de cofe proca tu mano amiga de la funeraria nueva luz funeraria nueva luz ubicación nicolás mañón esquina 16 de agosto ahí está la funeraria nueva luz sin lugar a dudas es el lugar que todos tenemos que ir a la hora de que uno tiene que irse al cementerio el cadáver y de ahí hacia el cielo pero primeramente la persona que muere familiar hay que darle el último adiós pero dárselo como tiene que ser en un lugar de paz y de tranquilidad que es la funeraria nueva luz ahí está el amigo Julito esperando por usted míreme mis amigos televidentes ya estamos en la brisita de navidad la brisita de navidad el presidente Luis Abinader anunció que para los primeros días de diciembre ya estarían recibiendo el sueldo número 13 lo que le llamamos el doble sueldo a los empleados en los primeros días de la semana no sé bien estarían circulando muchos millones de pesos en las calles pero aparte de eso ustedes saben una cosa ustedes saben otra cosa más el bono navideño hay muchas personas que se están buscando en la página y salen yo tengo conocimiento de varias personas que ya cuentan con su bono navideño y están tranquilos están de risita porque ya tienen parte de su cena asegurada con los bonos y la brisita navideña que son las fiestas que se están haciendo en los parques de diferentes lugares de la República Dominicana y el sueldo número 13 que es la regalía pascual a comienzo de los primeros días de diciembre pero no se vuelvan locos con ese dinerito ese dinero pero ustedes tienen que invertirlo en su hogar si su casa necesita una pintura denle su pintura a su casa si tiene que arreglar el baño arréglelo si tiene que comprar un juego de comedor cómprenlo si tiene que comprar una nevera cómprenla o muebles porque si agarramos ese doble sueldo y comenzamos a beber desde ahora cuando quiera llegar el 24 no vamos a tener nada aunque el 25 viene el sueldo normal el sueldo número 12 entonces hay muchos y muchas que lo deben al módico precio de un 10 un 15% un 5% un 3% y lo que hace es que reenganchan no 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 reenganchan año nuevo vida nueva a todo el que usted le debe paguele su dinero y que el año nuevo le llegue a usted sin deuda ninguna porque el mes de enero es un mes duro si usted no guarda los del mes de diciembre para enero ahí vienen los juguetes de los niños ya comienzan a a recibir la la enseñanza de la educación ya comienzan prácticamente mucha gente tiene fecha en el mes de enero de ir al médico y no se sabe lo que le puede a usted esperar en esos análisis no se vuelvan locos ese dinerito vayan guardándolo ahí porque enero es uno de los meses más fuerte para la economía nuestra porque viene el nuevo presupuesto viene esto para acá muchas veces usted cree que va a cobrar el 25 o el 24 entonces ese nuevo sistema tiene que cobrar el 30 ya te sale de lo que tú tenías el pensamiento o lo que tú tenías el proyecto entonces ya eso tiene un balance diferente en enero usted no puede pensar en que va a resolver lo que usted hizo en diciembre porque usted le dio un doble el doble para eso el doble para usted resolver parte de su vida si usted se alocó se jodió también tiene que tener control con ese dinerito de la regalía pascual y luego 24 25 o antes ya usted le pagan su mes número 12 y hay que esperar entonces enero que es un mes que camina muy pero muy lento es el mes más lento del mundo enero para mí son los mismos días que hay en el calendario pero son como muy muy cansones no sé si es que diciembre que un mes el mes más alegre el mes de la familia para mí el mes de la familia el mes de todo diciembre donde uno se reencuentra con los amigos con los hijos con la familia entonces es un mes que también lo veo que se va rápido diciembre que diciembre debía ser todos los años para que la gente esté en familia entonces la brisita navideña que son las fiestas que se están presentando en algunos lugares la gente la está disfrutando en grande pero también los bonos navideños que son también la brisita navideña hay que felicitar a quienes le toca ese regalo de 1500 pesos para que usted pueda tener en su hogar su cena navideña antes eran una caja que hay gente que la critiquen yo no critico ese sistema porque a nadie lo llaman para que vayamos a una caja navideña en ese entonces la gente participaban o iban porque le gustaban pero eso le daba un más eso le daba como una una alegría al pueblo pero también le daba tristeza al pueblo cuando tú veías gente entrada en edad atrás de una cajita muchas veces se rompían una pierna un brazo o tenían problemas porque con tanta gente se tumbaban uno al otro pero también como me digo una cosa y la otra era parte de la alegría del país porque todo el mundo llegó la patana llegaron las cajas y la gente estaba en movimiento ahora con esta tarjeta que son mil quinientos hay gente que le dan diez solamente entregan dos y venden entonces el resto hay muchos que la venden recuidadito hay muchos que la venden y hacen un dineral yo por el día de hoy me voy a despedir de este programa por esta semana y solo nos resta decir a ustedes que pasen un fin de semana tranquilos en familia va a seguir lloviendo y a todo aquel que ya tiene su bono a través de las redes usted se da cuenta felicidades el que no lo tiene también felicidades yo soy Alce Silverio estoy muy encantado de estar acá en cada sábado de 11 a 12 del mediodía y de lunas a viernes por la estación radial expreso 104.7 FM en los controles como siempre en las cámaras el más profesional en el sistema de las cámaras televisivas un hombre que se ha graduado en diferentes áreas en el sistema de la televisión él es Gaby el Gaby ahí está el Gaby Vega el hijo de Orlando Vega me hablo ahí buen mozo como su padre jajajaja muy buenas amigos gracias gracias